Si yo quisiera repetir algo en mi vida ¿Sabes que repetiría? Ese momento donde vino el Señor a mi vida Eso es lo que más quiero Porque ese momento fue lo más precioso de mi vida Me dio un ministerio Muy, unos chicos muy Muy talentosos, humildes Gracias al Señor Este concierto y todo lo demás Pero lo que más quiero Es que el Señor siempre sea El cuidador de mi vida Y todos los problemas que tenemos Hemos pasado muchas dificultades Y con el grupo realmente lo hemos encomendado a Él Así que esta canción que viene Le dejamos este mensaje Que no hay problema que Dios no pueda resolver Si Él todas tus cargas llevó Sobre sus hombros Yo sé mi hermano que Él te sostendrá ¡Gracias! 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 No hay problema que Dios no lo resuelva No hay montañas que Él moderno pueda Tormenta oscura Tormenta oscura No habrá Dios trae la calma Hondos pesares no habrá, Dios te comportará Si en todas tus cargas llevo sobre sus hombros Yo sé mi hermano que Él te sostendrá Si en todas tus cargas llevo sobre sus hombros Yo sé mi hermano que Él te puede salvar Yo sé mi hermano que Él te puede salvar No hay problema que Dios no pueda resolver No hay montañas que Él mover no pueda Tormenta oscura no habrá, Dios trae la calma Hondos pesares no habrá, Dios te comportará Si en todas tus cargas llevo sobre sus hombros Yo sé mi hermano que Él te sostendrá Si en todas tus cargas llevo sobre sus hombros Yo sé mi hermano que Él te puede salvar Si en todas tus cargas llevo sobre sus hombros Yo sé mi hermano que Él te sostendrá Si en todas tus cargas llevo sobre sus hombros Yo sé mi hermano que Él te puede salvar 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 Te puede salvar